Si no haces esto, puedes despedirte de tus AirTab para siempre. Pero como no quieres que pase esto, vas a ver este video hasta el final. Soy José Miguel, bienvenidos a mi canal. Imagina que vas a vender tu iPhone y tienes tus AirTab enlazado al mismo. Lo último que vas a hacer es esto. Entras a la aplicación de Find My y luego en la sección de Items le vas a dar y automáticamente vas a elegir tus AirTab. Automáticamente le des, te vas a deslizar hacia la parte de abajo donde dice Remove o Remover iPhone. Luego le vas a dar a Remover, Remover y listo. Así tus AirTab van a crear removido del iPhone sin ningún tipo de conveniente. Si no desenlajas tus AirTab de tu iPhone al momento de venderlo, no podrás enlazarlo nuevamente con el nuevo dispositivo iPhone que te compres posteriormente. A menos de que conozcas bien a la persona a quien le vendiste el teléfono, que no siempre es así, y simplemente esa persona quiera hacerte el favor de desenlazar tus AirTab directamente desde el iPhone. Los AirTab tienen una tecnología de que únicamente se enlaza con el dispositivo que se ha enlazado previamente y no es detectado por un dispositivo nuevo a menos de que se desenlace del último en el cual estuvo enlazado últimamente. Tampoco puede ser detectado o localizado por otro iPhone a menos que esté en modo perdido y es para funciones muy específicas. Por tal motivo, no te arriesgues, no pases este susto y simplemente sigue estos pasos para que pueda aproximar tus AirTab por mucho tiempo. Si te gustó el video, por favor dale like y comenta y suscríbete porque aquí tengo muchos contenidos de tecnología solamente para ti. Nuestra Barbie, tampoco la Pantera Rosa, José Miguel es el canal de Teno Pink con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.